Muy buenas a todos chicos, ¿cómo estáis? Estamos de nuevo en Dead Space y bueno, vamos a continuar por donde lo dejamos en el episodio anterior que hace bastante tiempo ya que no juego a este juego y veremos a ver que sorpresas nos depara el juego este a ver, nosotros teníamos que llegar a la nave, si no lo recordáis, teníamos que llegar a la nave porque había pasado algo, habíamos arreglado el monorraíl y nuestros superiores nos nos enviaban a a casa de nuevo ¿qué ha pasado? ha sonado un disparo vale esto sin luz me encanta esto sin luz bueno, vamos a correr hay que subir y nada, vamos a ver el episodio de hoy tampoco durará mucho porque lo que quiero es terminar este capítulo ya de una vez por todas y ya en el siguiente episodio pues grabaremos el siguiente continuación de la serie madre mía, un bicharraco vamos a ver uff ahora, ¿no? pero ¿por qué te escondes, tío? ¡Ostras! pero tío dale madre mía, madre mía es que está cuenta abajo, tío que está... ¡Dos! ¡Corre! 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 nos curamos nos curamos recargamos uff vamos a ver hay que cortarle las extremidades está muerto por si acaso queda uno que es el que está aquí arriba o estaba ¡Me cago en tu vida, tío! por si acaso ¿sabes? ¡Qué manera, tío! ¡Qué manía, colega! yo te digo en serio yo jugando a un juego tipo Slender o cosa de esta me da un infarto pero que no flipas a ver ¡Ah, mira! esta es la parte de... del principio ¿acordáis? vale por ahí he visto algo vale energía de plasma ¡Sí! ¡Me cago en tu vida! ¡Pero esto que es ahora! ¡Madre mía, tío! ¡Pero si eres un... bicho bastante feo! ¡Muere! en serio yo no sé yo no sé de dónde saca un cuerpo humano cosas para transformarse en algo tan horroroso ¿no? o sea el que hizo el juego de verdad está ¡Oh, fú, tío! ¡No, no, no! ¡Tío, tío, tío, tío! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, chaval! ¡Pero corre para afuera! ¡Madre mía! ¡Oh! ¡Te quedaste sin nave, tío! Yo creo que es ahora es una nave o sea que ya pues poco va a hacer aquí tiene un bicho de estos por si acaso ¿sabes? allí viene otro hoy otro ¡Madre mía! pero este tío parece que están patinando ¡Madre mía! vamos a ver por dónde es hay un bloqueo ejecutivo de todos los sistemas principales necesitamos la autorización del capitán para acceder a ellos ¡Qué bien! ¿Dónde está el capítulo? vale aquí está capitán Benjamín Maciús ubicación laboratorio estado fallecido ¿qué? ¿cómo? ¡Pua! no puedo acceder a esta información encuentre al capitán y tendrá su DRI con sus códigos de autorización podré entrar en el ordenador maldita sea Isaac mandaré el monorraíl hasta tu posición ve a la cubierta médica y encuentra ese DRI ¿qué fue eso? mierda madre mía o sea que ¡fu! esa gente no está en vivo ya tío esa gente se la ha encargado sí punto por aquí vale vale listo Ah, vale, que es un Elevador de carga, perdón No es ascensor, es elevador de carga Buah Este juego la verdad es que Después de llevarte unos días sin jugar Como que Te impresiona un poco, ¿no? A ver, a ver, a ver Hemos llegado a Almacén Compra nuevas armas y objetos en el almacén Y coloca más objetos en la caja fuerte Vale Vamos a ver Que hay Abre Dice, comprar objeto Cañón lineal Rifle de impulsos A ver, no sé la verdad Yo creo que vamos Que vamos a comprar Tengo 19.000 Podría Comprar el traje de nivel 2 Que tiene más blindaje Sí, vamos a comprarlo ¿Te vas a meter o qué? El traje será todavía más feo Al tiempo Más o menos igual Pero tiene más blindaje Tampoco Sí, bueno Lo que decía Tampoco No nos ha mentido Bueno, no está mal No está mal Así pues tendremos más vida Y ahora Pues Voy a comprar el rifle De impulso este A ver qué tal Comprar Sí Vale Y ahora a ver El inventario Tenemos muchos botiquines Cosa que está muy bien Eh Puede mover objetos Desde el inventario Pues por ahora No quiero Mover nada Vale Y ahora ¿Cómo cojo? Vale Eh Ok Vale, entonces Si yo le doy ahora Por ejemplo al 3 Vale Y al 1 Al 2 Sigue el mismo Y el 3 Este ¿Qué haces, tío? Disparando ahí Donde sea Mejora no puedo Mira Esta es la parte Donde estuvimos abajo A ver Por aquí Habla 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 No hay nada Vaya Vámonos Vale Ah Este es el Monorail Monorail Como los Simpsons Objetivo completado Por fin El capítulo 1 Muy bien Bueno, bueno, bueno Pues por fin Hemos acabado Este episodio ¿No? Que guardar progreso Por supuesto Que sí ¿Veis? Esto es lo que Lo que Ah, bueno, no Lo he dicho antes He jugado Lo que pasa es que No me había grabado Vamos a guardar aquí Eh, sí Sustituir Bueno Cuidados Intensivos Incentivos Se me va la olla Muchas veces Así hablando Y esas cosas Bueno, pues antes De empezar este capítulo Vamos a cortar Ya aquí el vídeo Para que no se haga Muy largo Y Vamos a ver Que nos espera Esto Uh, ahí hay uno Que está medio tirado Y nada más Bueno, chicos Aquí con mi Pedazo de armadura Mejorada Nos despedimos Hasta el siguiente episodio Espero que os haya gustado En la descripción Tengo varios enlaces Así con mis redes sociales Por si queréis Echarle un vistazo Y seguirme en Twitter Y estas cosas Eh, suscribíos Y por cualquier cosa Todavía no lo habéis hecho Y nada Un saludo a todos Y nos vemos en la próxima ¡Hala!